Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contenta porque por fin les traigo el video de mi estación del café. Estoy muy emocionada porque tengo varias semanas recolectando cosas, buscando que más se adapta a lo que quiero. Ya ustedes saben que la decoración que me gusta es la elegante y quise traerles ese tipo de decoración. Pero también ustedes pueden incluir la decoración de su gusto y también hacer una mezcla de ellas. Espero que este video les guste chicas, no olviden suscribirse si no lo han hecho y empecemos con el video. Y empezamos con las cucharadas para el café. Aquí les muestro que esas cucharas son plásticas. Recuerden que eso solamente va a ser a modo de decoración. Yo estoy esperando, estuve señalando algunas cucharas en Amazon y en AliExpress también las pueden encontrar. Muy lindas, vintage, que están usando ahora. Aquí les voy a estar dejando imágenes de ellas que me encantan. Y dije, así como que no quieren la cosa, déjame hacer algunas ideas, aunque no podamos utilizarlas como queramos. Vamos a hacerlo a modo de decoración y saber preciosa intusación del café. Aquí estuve consiguiendo estas florecitas plásticas que estuve mirando en Dolarama. Solamente es pegar las flores y luego le puse una perlita en la más grande. Ustedes pueden ponerla así, diseño o decoración que a ustedes le interesen. Yo más o menos me guié de aquí porque fue la que encontré con un tamaño adecuado. Pero pueden buscar cualquier piedra y ponérsela porque la verdad este tipo de cucharitas para el café, para el té, como un estilo vintage, es lo que se está usando ahora y se ve precioso. Así que chicas, espero que les guste. ¡Gracias! Nuestra segunda modalidad es un fluero, pero también lo pueden utilizar también como recipiente para las cucharas, en caso de que les guste más. Estos recipientes, yo los compré en Dolarama y lo tenía para poner el algodón, los hisopos, viene con una tapa, pero la tapa la usé para otra cosa y eso lo había guardado. Y me vino la idea de pegarlos y también hacerle este tipo de diseño con diamante en acrílico. Solamente es chica, pegarlos en bases y luego en cada orificio de cada vaso, en el borde, colocar esos diamantes en acrílico. La verdad me encantó muchísimo, no espero que quede tan bonito. Al final van a ver que voy a poner una cinta dorada en la boca de cada recipiente y así va la más determinación de que es un fluero. Lo puedes usar en cualquier de los dos lados porque tiene el mismo tamaño y profundidad. Si no tienen los diamantes en acrílico, también pueden chicas estarlo decorando con cintas decorativas, con perlas, hasta con piedrecitas que pueden pintar de dorado y pegárselo también aquí y se va a ver también precioso. Solamente es tener imaginación, ver lo que les gusta, también le pueden poner yute como ustedes quieran y creo que se va a ver bonito de cualquier manera que lo hagan, tanto rústico como elegante. ¡Gracias! 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 La siguiente manualidad es el envase para mis cucharas. Yo les dije que la manualidad anterior me gustó mucho también y lo pueden utilizar como el recipiente para sus cucharas, pero este me gustó más porque es de cristal y es un poco más profundo y más pequeño. Aquí, chicas, estoy poniéndole estas bandas de diamantitos pequeños. Estas las pueden conseguir también en Amazon, pero estas las estuve comprando en Dolarama. No sé qué pasó ese día que las encontré. Yo me sorprendí porque estas no andan abundando en Dolarama y tuve esa suerte de encontrarlas. Compré varios paquetes y los guardé y mira qué lindo me resultó para esta manualidad. Ustedes si no encuentran estas bandas que tienen pegamento, pueden poner otro tipo de bandas, ya sea dorada, plateada, aunque no tengan piedras y de igual manera se verá precioso. Eso todo va a depender de qué tipo de decoración ustedes quieren. Ya para darle como el toque final, para que haga juego con las cucharas, lo que estuve pegando fue las mismas flores que estuve poniendo en las cucharas. Así se ve al final como un juego. La siguiente manualidad me encantó, chicas. Es una de mis favoritas. Esta letra la encontré en Dollar Tree, Hello, y la verdad me encantó. No encontraba cómo decorarla porque no quería tanto brillo. Quiero que mi decoración sea elegante, pero no con tanto brillo. Y tuve la brillante idea de ponerle perlas. No sé por qué me están gustando tanto las perlas últimamente. Lo que se me ocurrió fue ponerle de diferentes tamaños y hacerla como un poco 3D. Después que puse una capa, fui poniendo en algunos agujeros. Ustedes saben que esto no es preciso porque son círculos y quedan agujeritos y ahí le ponía una encima. Y de verdad que esto me encantó. Parece que vino así, que ya vino hecha, que la compré en la tienda porque tiene una terminación excelente. La verdad me encantó. Me encantó. Si tienen perlas, si tienen estas letras o cualquier otra letra, pueden también ponerla. Si no consiguen estas letras de madera, ustedes también la pueden hacer de cartón y colocarla en la pared con tepidublicara, como ustedes quieran. Yo la voy a dejar así, no sé si pegarla en la pared o ponerle una pequeña repisita que estoy pensando ponerla en mi cocina para el próximo video que es ya la decoración de mi estación del café. Gracias. Gracias. Y como no se puede quedar la decoración de otoño, la verdad es que yo no voy a decorar tanto este año para otoño, pero sí quiero dar algunos puntitos claves con algunas calabacitas, algunas lucecitas. Todo va a depender, chicas, porque yo no voy a estar decorando tanto. Quiero hacer el video también de decoración de mi baño, decoración del comedor, algunos videos que estoy pensando lanzarlos para este otoño. Bueno, pero quería darles el toque a mi estación del café y se me ocurrió esta hermosa calabaza que comprendo la rama, también ponerla con perlas. La vi en algunas tiendas como en Sea Gallery, no tanto parecida a esta, pero quería colocarle algunas perlitas y hacerla diferente. Espero que les guste y este lo vamos a estar decorando en mi estación del café. Para estos dos recipientes que me encantaron, porque la decoración mía es blanco, dorado, plateado, rosita, así tengo la casa entera. La verdad es que me encantó y quería darle como un toque bonito a los recipientes para el café y para el azúcar. Y estuve comprando estas agarraderas que son como para cortinas y me gustó mucho la mariposa. Y tuve una idea de hacerle como una pequeña agarradera en la tapa, pero no lo quería así, creía ni madera. Entonces se me ocurrió que la única forma era pegar esto a una tapa, pero también quise ponerla como doble para que se vea más grande. Me gustó muchísimo. Verán que al final la voy a estar pintando y es una de mis manualidades preferidas. No voy a mentir. Me encantó. Ustedes pueden poner otro tipo de cosas. Pueden poner un diamante, pueden poner hasta incluso agarraderas de los gabinetes, como ustedes quieran. Aquí la estuve pintando de dorado y así es como se ven. Ya luego van a ver al final todas estas manualidades. Aquí como ven chicas, yo estuve comprando, voy a estar enseñándoles en mi próximo video, unos pozuelos hermosos en dorado. Pero yo sé que no todas lo van a conseguir o no van a invertir el dinero en esos pozuelos porque no son muy baratos. Y estuve comprando esto en la tienda del Dollar Tree, que cuesta un dólar con 25. Y estas hermosas cintas que las estuve comprando en Dollarama tienen su propia pega, pero yo la estuve reforzando con un poco de silicón. Si van a utilizarla y van a mojarla, pueden utilizar un pegamento más fuerte. Aquí esta lámpara me encantó para mi sesión del café y lo que estuve... Ya no hay que hacerle muchas cosas porque la lámpara es muy linda, pero esas pequeñas como cuadritos de cristal lo estuve comprando y se me ocurrió pegarlo en el fondo dorado. Y solamente le hice esto y ya dio un cambio del cielo a la tierra. Ustedes pueden hacer otro tipo de cosas o solamente dejarlo así. Y ya para finalizar, estoy dejando este clip que es donde estuve pintando algunas cosas que no salieron aquí, pero que sí van a ver en el video. Estas memoridades me encantaron, chicas. Las invito a que se animen. Yo estoy bastante emocionada porque no pensé que quedaría todo tan hermoso. Estoy loca por hacer el video, el próximo video de decoración de mi sesión del café. Y así ustedes vean todo lo lindo y todo lo que hice para ustedes para que se motiven. Así que chicas, si les gustó este video, por favor suscríbete. No olvides activar la campanita de notificaciones y también regalarme un like. Espero que este video sea de su agrado y nos vemos en el próximo video. Así que bye. Gracias. 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 Gracias.